Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Curiosidades. En esta ocasión continuamos con las biografías de los apóstoles o discípulos que acompañaron a Jesús en su prédica. Esta vez hablaremos de Nathanael. La voz es de Mora del canal Radio Urantia Inc. de la plataforma iBooks. Espero que les guste. Nathanael, el honesto. Nathanael, el sexto y último de los apóstoles escogido por el maestro Mundo, fue llevado a Jesús por su amigo Felipe. Estuvo asociado en varias empresas de negocios con Felipe y con él se dirigían a ver a Juan el Bautista cuando se encontraron con Jesús. Cuando Nathanael se unió a los apóstoles tenía 25 años y era el segundo más joven del grupo. Era el menor de una familia de siete, era soltero y el único sostén de padres ancianos y enfermos con quienes vivía en Cana. Sus hermanos y su hermana estaban casados o habían fallecidos y ninguno vivía allí. Nathanael, hijo de Ciscariote, eran los más instruidos de los doce. Nathanael había pensado en hacerse mercader. Jesús no le puso un sobrenombre a Nathanael, pero los doce no tardaron en hablar de él en términos que significaban honestidad, sinceridad. Actuaba sin engaño y esta era su gran virtud. Era honesto y sincero. La debilidad de su carácter era el orgullo. Estaba muy orgulloso de su familia, su ciudad, su reputación y su país, todo lo cual es encomiable si no se lleva al extremo. Pero Nathanael tenía la tendencia al llegar a los extremos con sus perjuicios personales. Tendía a prejuzgar a los individuos de acuerdo con sus opiniones personales. No titubeaba en preguntar, aún antes de conocer a Jesús, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Pero Nathanael no era obstinado, aunque sí, era orgulloso. No vaciló en cambiar de opinión cuando contempló el rostro de Jesús. En muchos aspectos, Nathanael era el genio excéntrico de los doce. Era el filósofo apostólico y el soñador, pero era un tipo muy práctico de soñador. Alternaba entre períodos de filosofía profunda y manifestaciones de un sentido del humor original y poco común. Con el estado de ánimo apropiado, era probablemente el mejor narrador de historias de los doce. Jesús disfrutaba enormemente escuchando a Nathanael conversar de cosas, tanto serias como frívolas. Nathanael progresivamente fue tomando más seriamente a Jesús y al reino, pero nunca se tomó a sí mismo demasiado en serio. Todos los apóstoles amaban y respetaban a Nathanael, y él se llevaba muy bien con todos ellos, excepto con Judas Iscariote. Judas no creía que Nathanael se tomaba su apostolado suficientemente en serio, y una vez tuvo la temeridad de ir secretamente a Jesús y quejarse en contra de él. Jesús le dijo, Judas, vigila cuidadosamente tus pasos, no exageres tu cargo. ¿Quién de entre vosotros puede juzgar a su hermano? No es la voluntad del padre que sus hijos deban participar solamente de las cosas ferias de la vida. Déjame repetirte, he venido para que mis hermanos en la carne puedan tener más gozo, alegría y abundancia de vida. Vete pues, Judas, y haz bien lo que se te ha encomendado, pero deja que Nathanael, tu hermano, le rinda cuentas de sí mismo a Dios. El recuerdo de este episodio, juntamente con el de otras experiencias similares, vivió por mucho tiempo en el corazón incluso de Judas Iscariote. Muchas veces, cuando Jesús se iba a la montaña con Pedro, Santiago y Juan, y había tensión y confusión entre los apóstoles e incluso Andrés no sabía qué decir a sus desconsolados hermanos. Nathanael aliviaba la tensión con una pizca de filosofía o con un granito de humor, del buen humor. El deber de Nathanael era velar sobre el bienestar de las familias de los doce. Frecuentemente estaba ausente de los concilios apostólicos, porque en cuanto se enteraba de una enfermedad o de algún acontecimiento fuera de lo común que afectaba a una de las personas a su cargo, no perdía tiempo en llegar a esa casa. Los doce estaban tranquilos, porque sabían que, en manos de Nathanael, el bienestar de sus familias estaba a salvo. Nathanael reverenciaba a Jesús particularmente por su tolerancia. No se cansaba de contemplar la tolerancia y la compasiva generosidad del Hijo del Hombre. El padre de Nathanael, Bartolomé, murió un poco después de Pentecostés, después de lo cual este apóstol viajó a Mesopotamia y a la India, proclamando la buena nueva del reino y bautizando a los creyentes. Sus hermanos apóstoles nunca supieron lo que fue del otrora filósofo, poeta y humorista. Pero él también fue un gran hombre en el reino, e hizo mucho por divulgar las enseñanzas de su maestro, aun cuando no participó de la organización de la subsecuente iglesia cristiana. Nathanael murió en la India. Pues bien, eso ha sido todo. Esperamos que les haya gustado. Si no lo has hecho, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, nos regales un me gusta, compartas este vídeo y nos dejes un comentario. Muchas gracias.